No se ve que están penando tan temprano. No me comiencen a **** ya. No, no, no. Daniel, por favor, Daniel. Javiercito, tranquilo, tranquilo. No me busquen, pues. Oye, oye, Daniel. ¿Y Mauricio? Oye, car****, ¿no está? ¿No llega hasta ahora? ¿Y la hora qué es? Deja que yo lo llamo por teléfono ahorita. Ya, malo, hermano, se nos lo van a sancionar, ¿ah? La gente está verde hoy en el Congreso esta semana. ¿Aló? Viejo. ¿Por qué no has venido? ¿Cómo que tienes que hacer? No, pues no ****, hombre. Oye, por eso el Congreso está como está, pues, hermano, desprestigiado. El pueblo nos detesta. No hay quórum. No hay quórum en este Parlamento, pues, hermano, no me ****. Todos faltan, nadie asiste. Oye, el otro día la ministra Zavala estaba exponiendo lo de la tolerancia cero y todos se habían quitado. Y estaba hablando como locas. O sea, no vas a venir. Aquí te pongo Javier. ¿Aló? Mauricio. Oye, lengüetón. Con razón, pues, hermano, estamos en 9%. Hombre, si seguimos bajando. Oye, Mauricio. Oye, ¿qué más importante puede haber que estés debatiendo en la Comisión de Ética que hace el Tribunal y el Templo que vela por el alma las virtudes y la moral del parlamentario? ¿Qué? ¿Qué? Dice que va al cinco y medio, que lo quieren cerrar, lo quieren... Pásamelo. Claro. No te alma mater, hermano. Oye, hubiese que comenzó por ahí, pues, ****. No, 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 no. Ya, oye, si vas a hacer ese trámite del cinco y medio, anda, y si puedes, tenga nenas en la puerta, ya. Tú sabes que nosotros somos hinches acá con el viejo del cinco y medio. Más bien, este, Daniel, es que me separe el corralón 19 con la negra Techo Propio. ¿Ya te escuchó? ¿Techo Propio? La negra Techo Propio, por eso, hermano. ¿Cuál es esa? Es la que te da puerta, ventana y traga luz. Ya, viejito, ya, listo, no te preocupes, acá te vamos a tapar, ah. Listo, que lo tapemos, dice. Lo tapamos, hermano. Mauricio, ande cumple con tu labor cívica y patriótica, Patricio de las Leyes, guardián del orden constitucional, paladín de la justicia en esta tierra. Anda nomás a mano, nosotros te hacemos salvaje, no te preocupes, acá te tapamos. Listo. Listo. Nadie habla de lo que a dónde se iba. Nada, cinco y medio, esa cosa. Tú no lo hagas a **** de gordo. Este siempre se va en lengua ahí. Sí, pero en lenguón. No. Oye, Daniel, a propósito, ¿se puede saber dónde está José Velázquez Cresocen? Estamos una hora esperando y no llega, hermano. Sí, pues, ¿a qué hora pensará llegar este cholo hoy miércoles, pues? Apenas lo veo, yo lo voy a cuadrar, compadre, ¿ah? Ya, tú sabes cómo me pongo yo, ah. Ya, pero ¿qué sacó este chontril, este cachuca que se hizo presidente del Congreso? Y no sé, está que se bota, nos tira arroz, está esperando hoy un montón de horas acá. Agarró mucha cancha. No, hermano, no. Espérate que te lo paro de cabeza, compadre. Oye, pensar que en su ciudad te vendía zarandajas en su triciclo y zapadito noche en las esquinas. Qué bavaria, bueno, se bota, pues se bota. Lo que viene, viene, lo voy a poner. Señores, buenas tardes, señores, por favor. Yo soy un imbécil. Colegas, por favor, disculpen, disculpen la tardanza, si fueran tan amables, por favor, discúlpenme, por favor. Por favor, qué honor estrecharle la mano al patriarca de la democracia. Gracias, muchas gracias. Bienvenido, por eso. Disculpen la demora, por favor, disculpen, por favor. Presidente, por favor, está usted dispensado. Míreme, por mí hubiera sido y le llegó mañana. ¿Lo sigue esperando todavía? No, no, tampoco no es para tanto. Y dígame, ¿me demoré mucho? No, no, que son tres horas. Síganlo más, síganlo. Muchas gracias. Presidente, no nos incomodemos, al contrario, usted no se olvide que somos soldados de la democracia. Bueno, eso creo yo. Nuestro general que guía por el buen camino del espíritu del Parlamento Nacional. Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. Tomen asiento, por favor, si fuera tan amable. Yo lo tarado. Bueno, señores, vamos a iniciar el debate sobre la sanción para los congresistas comechados. Así es. Porque no es posible, señores. Bueno, en primer término tiene la palabra el congresista Mauricio Pulder. Adelante, colega. Oye, Cholo. ¿Qué estás hablando? Se convirtió en Mulder, ¿no está? ¿Cómo que no está? ¿Cómo que no está, señores? ¿Y dónde se encuentra? ¿Qué cosa es esto, señores? Una falta de respeto, por favor. ¿Ah, dónde se encuentra, por favor? Este, sí, nos dijo, nos dijo que tenía una reunión de emergencia en el Pacto Andino. ¿Reunión de emergencia en el Pacto Andino? Sí, con Venezuela, Colombia, Bolívar, una reunión en el Pacto Andino. Una reunión de emergencia. Y se va a demorar, ¿ah? Porque ahí se iba a la embajada americana a ver lo de su visa, una vaina. A ver lo de su visa, pero yo tengo entendido que la gente de la tercera edad ya no le dan visa, señor. ¿Qué cosa es esto? Bueno, no. Estaba en el Pacto Andino y se iba a sacar su visa. ¿Cómo? ¿No se ha ido al cinco y medio? ¿Qué? Gordo, la c***. Ah, no, señores. Cinco y medio escuché. No, señores, no. Esta es una falta de respeto. Por eso que prácticamente estamos bajándose en las encuestas. Por eso que nos pierden la simpatía. Esta es una falta de respeto, señor. Mire, ve. ¿Sabe qué cosa? De ser así, 120 días de suspensión al doctor Mauricio Pulder por Pajaro Loco. ¿Está bien o no? ¿Aprobado? Aprobado, señor. Aprobado. Aprobado, señores. Bueno, seguimos, señores. Muy bien, por eso. Desde el colmo, ni bien empezamos. Tiene la palabra el doctor Valle Menestra. Adelante, doctor. Muy bien. Muy bien. Primero déjeme tomar mi lugar en el Ágora. Uy, ya se va a parar el viejo Loco. En el pináculo de este sagrado recinto. ¿Para qué vas a subir, pues, hermano Alcádo Masalo? De la democracia. La misma payasada, hombre. Muy bien. Colegas parlamentarios. Ah, no, no. Yo quiero hablar ante esta playa de este cenáculo de intelectuales. Debo decir que el pueblo ya está harto de tantas sinvergüencerías y de desfachatez. De estos momones, estos noles, estos injertos, estos jacintos, estos destructores. Que se hacen pasar por congresistas, cuando en el fondo son más zampones que los mismos delincuentes. Muy bien, muy bien. Venga, está bien. ¿Saben por qué? Porque fueron elegidos por el pueblo. Y los han traicionado, los han timado. ¿Cómo es posible que la congresista Margarita Zacarina, no? Esta, pues, que le quite su plata a su asistente, disque para pagarle al otro. Y encima, le han bajado la suspensión de 120 a 60 días. Deberían desaforarle a esta vieja pandillera. Está muy bien dicho. Está bien, está bien. Está hablando bien. Y este Gustavo Espinazo, es otra joyita. Quince Cris, Jebón, Superagente 86, que para grabándole a todo el mundo con su zapatófono. Le han puesto 120 días cuando deberían ponerle 120 años y fusilarlo por espía. ¿Sí o no? Por supuesto que sí. Muy bien, viejo. ¿Y dónde me dejan, pues? ¿Dónde me dejan a Torres Carro? ¿Quién dijo que primero el beneficio personal de los congresistas y luego el beneficio del país? No le han dado ni media hora de suspensión. ¿Qué es esto? Y ese señor todavía tiene antecedentes porque fue el que le tomó fotos en Brasil al congresista José Pega cuando estaba punteando el negro Milo, el que te lo deja grande. A ese. No puede ser. ¿Qué fue que tomó la foto? Y la estrella de la semana, señores parlamentarios, la estrella de la semana que viene es el Manuel Purga del Congreso, José Canaya. Quien adulteró con boletas de venta de pollo a la brasa sus datos operativos. Y encima toda su parentela trabaja en el Estado. Con razón, pues ahora vota siempre a favor de la mayoría. Esto no es una vergüenza, es una banda. No deberían suspenderlo ni desaforarlo. A este señor que debemos hacerle vestirlo el pollo, el pie o el chicken, llevarlo al especial del humor y que lo masacren a patadas a malditos. Muy bien, Mr. Diofa. Es el Manuel Purga del Congreso, José Canaya. Quien adulteró con boletas de venta de pollo a la brasa sus datos operativos. Y encima toda su parentela trabaja en el Estado. Con razón, pues ahora vota siempre a favor de la mayoría. Esto no es una vergüenza, es una banda. No deberían suspenderlo ni desaforarlo. A este señor que debemos hacerle vestirlo el pollo, el pie o el chicken, llevarlo al especial del humor y que lo masacren a patadas a malditos. Muy bien, Mr. Diofa. Señores parlamentarios, y termino diciendo esto. Con esto, este señor ha demostrado que otorongo no come otorongo sino pollo a la brasa. He dicho, muchas gracias. Muy bien, señor parlamentario, muchas gracias. Tiene razón. Gracias, Mauricio Diofa. Tiene razón, perfecto. Muchas gracias. Muy bien. Tiene que ser sancionado. Eso es, sancionado, señor. Recuperemos el brillo del parlamento. Perfecto, muy bien. La gente de basura. Seguimos, por favor, seguimos. Ahora tiene la palabra en primer término el doctor Otocumbrú. Por favor, su opinión. Bueno, yo pienso que deberíamos dejarlos tranquilos. Ya ellos son adultos, pueden hacer lo que les dé la gana. ¿Qué cosa? Ah, hay que hacernos la vista gorda y dejarlos en paz. ¿Qué está hablando de paz? ¿Hacernos de la vista gorda? ¿Dejarlos en paz? ¿Cómo lo vamos a dejar en paz? ¿Cómo lo vamos a dejar en paz? ¿O ustedes nunca se han enamorado? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es lo que está hablando, señor Bruce? ¿Pero quién se ha enamorado acá? ¿Pero no están hablando del hermano de Bailey, con el que le ha besado a la costieta, a la chiclayala, como se llama? ¿Ah? ¿A la Riva Plata? ¿A la Riva Plata? ¿Pero qué estás hablando, pues, hermano? ¿Qué cosa es lo que está hablando, por favor? ¿Qué cosa es lo que está hablando, por favor? ¿Qué cosa es lo que está hablando, por favor? ¿Qué barbaridad? No la veía la misma gana, no. Una vergüenza. Ahora que te veo, hermano, ¿tú no eres familia del pelado que sale en RBC? ¿Cuál? El peló, cabezas de pin. Yo te pongo... ¿Qué? Señor presidente, por favor, que retires el dicho, por favor. Yo no soporto, señor. Señor presidente. ¡Ordén, por favor, orden, orden! Estoy hablando de todo el pin, el pin, de acá el pin del Congreso, que se pongo. Me habías reforzado. Por favor, señor, por favor. De acá no me he puesto el pin. Pero yo tampoco me he puesto el pin. Señores, orden, por favor, que estamos en el Congreso. El otro, bien José, cabezas grandes. Usted no es una cantidad, por favor. El otro, el otro. Orden, por favor, señores, silencio. Por favor, si fueran tan amables, hay que guardar con postura, señores. De golpe, señor presidente. Bueno, tiene la palabra el doctor Lizurataz. Y por favor, si fuera tan amable, guarde bastante cordura también. Y por favor, mida sus palabras. Muchas gracias, señor presidente. Adelante. Yo debo decir que después de mucho tiempo, coincido aquí con el viejo cabezaconejo. Muchas gracias, muchas gracias. Este Congreso, señores, está muy desprestigiado. Tiene razón, sí. Ya no da para más. El pueblo está totalmente decepcionado de sus representantes. En pocas palabras y resumiendo, este Congreso es una buena mierda. Por favor, por favor, orden, por favor, orden. Yo no le hice mi fuerza, por favor. No le voy a pedir eso, por favor. Por favor, por favor. Por favor, ese vocabulario, por favor. Por favor, siga, por favor. La escuchamos. Y la congresista Zacarina, también con todo respeto. Esta chola, joder, madre. Pero si no, presidente. La congresista está quitando la plata. Para la libertad, por favor. ¿Qué cosa quiere que yo diga? Este es mi forma de expresar. Es una barbaridad. ¿Para qué me va la palabra? Si me va a estar cortando, por favor. A nadie lo corta, solo me corta a mí. Congresista Zacarina, por favor. Daniel, por favor. Es una congresista, tiene que entender que es una congresista, señor. Usted puede tener la razón, pero entienda que es una congresista, guarde con costura. ¡Viste la c*** madre! Señor presidente. Señor presidente. Señor presidente. Señor presidente. Por la cabeza de... No, madre. Señor. Tiro a mí me por favor. Tiro que... Que retire lo dicho. ¿Por qué voy a retirar? Que le da la gana, señor. Todo el día hace lo mismo. Presidente, qué mal. Está bien. Pido disculpas al Congreso. Que retire lo dicho. Retiro lo dicho. Se acepta su disculpa. Y Torres Carro. Ahí está. Y el congresista Espinazo. Uno le acusa al otro, el otro le acusa al otro. Pero los dos llegan a la punta del p***. No, no, no. Eso sí, no. Señor, por favor, por favor. Por favor, señor. Yo le estoy pidiendo que guarde orden, por favor. Peina de p*** mejor. No, pues, por favor. ¿Qué está pasando acá? Por favor. Por favor. Por favor, señores. Si fuera tan mal, le estoy pidiendo. Retire lo dicho, pues, señor. Lo retiro. Lo retiro. Porque está mandando saludos. Respeta la majestad. Claro, va a respeto. Señor, está mandando saludos a mi madre hace rato. Señor, por favor. Y el gordo canay, el congresista del pollo, la abraza. Ahí dice el señor, sí. Por la edad que tiene, no le voy a faltar el respeto. Ah, qué bueno, qué bueno. Desde aquí, gordo. Un saludo para ti y para la c*** madre. Por favor, oigo, oigo. Señor, oiga, por favor. Pero, ¿qué se ríe? No, señor. Es que hable de ti. Que no se ríe, señor. Oiga, por favor. Se está burlando. Orden, orden, por favor. Orden, orden, por favor. Se trae a mandarle. Señores, por favor. Orden, orden, orden. Orden, orden, orden. Por favor, que retire lo dicho, hombre. Tienen que retirar lo dicho, señor Isuratán. No es posible que usted se ponga a hablar con ese vocabulario. Ya lo retiro, señor, lo retiro. Se acabó. Restíguelo, por favor. Ya no, lo más. Se acabó. Así de esa manera vamos a bajar al 1%, señor. Bueno, señores, ha llegado el momento de la votación. Si votamos a favor o en contra de la sanción, contra estos malos congresistas. Ya. En primer término, vota el señor Otocumbrus. Su voto, por favor. A favor. A favor. Bueno, un voto a favor. El siguiente es el señor Isuratá. Su voto, por favor. A mí no te me prendas m***. Señor presidente, por favor. Señor, por favor. Señor presidente. Oiga, no se ríe, no se ríe. Por favor. El señor se ríe. No se indigna, se ríe. Señor, por favor. Su voto, señor. A favor o en contra. No se ríe, pues. Señor Isuratá. Su voto. A favor, señor. A favor, ya. Eso nomás no puede decir. A favor. A favor. Dos a favor. Bueno, ¿cómo hacemos con el voto del señor Mauricio Pulder? Ah, me encargó que yo vote por él. Sí. Sí. A favor. A favor. A mí, ¿no? A él le encargó, ¿no? Sí, me encargó. Sí, muy bien. Tres a favor, entonces. Bueno, ha llegado el momento que yo también haga mi voto. Y yo también, señores, me pongo a favor. Cuatro votos a favor. Creo que hoy día no vamos temprano, señores. Bueno, yo creo que está por demás preguntarle al doctor Valle Menestras, ¿no? Pero como realmente, señores, los estatutos se exigen, tiene que hacer su votación. Porque ya con el discurso que se ha dado, todos pensamos que es a favor. Su voto, señor Valle Menestras. En contra. En contra. Muy bien, señor. Como el voto ha sido unánimo, es a todos a favor. Creo que llegó el momento de retirarnos, señores, porque eso es lo que estoy esperando. Por fines de temprano estoy acá. ¡Uy, aguanta! Este viejo votó en contra. No estamos quedando que todos votan a favor para que les aporen a los juzgados. Así dijo él. ¿Ya qué es? ¿Qué pasó? Dijo votar a favor. Pero como todos votaron a favor, y yo no soy borreo de nadie, vota en contra. Yo le saco la ch... ¡Aguas, por favor! ¡Aguas, por favor! ¡Aguas, por favor! ¡Tranquilo, por favor! Este no es un rim, por favor, señor Valle Menestras. ¡Ya está bien, ya está bien! ¡Ya está bien, ya está bien! ¡Ya me calmen, ya me salen! ¡Tranquilo, por favor! ¡Ya me calmen ya! Estamos en el Congreso, señores, todo el mundo nos está mirando. Está bien. Bueno, ya. ¡Dóme el asiento, por favor! Que dé una solución, pues. Nosotros somos el mismo Parlamento, somos amigos en el fondo. Sí, pero usted al comienzo está diciendo que va a ser a favor, después cambia en contra, señor. Bueno, hagamos una cosa. ¿Qué le parece, para que resarcirme con ustedes, amigos, hermanos, colegas parlamentarios, para que las aguas vuelvan a su nivel, ¿qué le parece? Les invito un riquísimo pollito a la brasa. Ahí está. Ahí está. Muy bien. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? ¿Qué le parece? Me parece muy bien. Creo que con eso vamos a bajar todo. Con sus papitas, ensaladas, eso sí. Sí, sí. Vamos todos. Eso sí, más bien, la factura la ponemos al nombre de José Nadia, para apoyarlo al hombre, pues, hermano. ¿Qué? ¡No, no, no, no!